Hijo puta con mi china en el pantalón Dicen que no hablo de nada, eso es verdad Porque me la suda todo papá Esa es mi enfermedad Muchos presumen de sinceridad Son reales de que siempre dicen la verdad Animas a más de la casa, ¿qué pasa? Siempre se me sucia con las manos en la masa What's up, wey, se te está inyectada Vente a dejar tiempo que la perejone Mira que llegó, paso tuyo, más y no más Rente a nadie pa' que te ponga en forma No hay más, venga a hablar, esto es más en serio Esto es de diferencia, montamos un nivel Animas a más, venga a la casa, ¿qué pasa? Siempre se me envía con las manos en la masa What's up, wey, se te está inyectada Vente a dejar tiempo que la sony con la mesa Mira que te lo conozco, te lo conozco, más y no más Dicen que no llaman, que te ponga en forma No hay más, venga a hablar, esto es más en serio Que te interesa, que te interesa, que me llaman, como un nivel Hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo puta, mira que llegó Hijo puta, mira que llegó, come on Speddy man, hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo管 Speddy man, hijo puta, mira que llegó Speddy man, hijo puta, glaube que pneu Speddy man, hijo puta,edaan Speddy man, hijo puta, aperture و Los chape Murat ¡Gracias! ¡Gracias!